Soneto 2 Amor, ¿cuántos caminos hasta llegar a un beso? ¡Qué soledad errante hasta tu compañía! Siguen los trenes solos, rodando con la lluvia. En tal tal no amanece aún la primavera. Pero tú y yo, amor mío, estamos juntos. Juntos, desde la ropa a las raíces. Juntos de otoño, de agua, de caderas. Hasta ser sólo tú, sólo yo, juntos. Pensar que costó tantas piedras que lleva el río. La desembocadura del agua de Borobas. Pensar que separados por trenes y naciones, tú y yo teníamos que simplemente, con todos confundidos con hombres y mujeres. Con la tierra que implanta y educa a los claveles.